¿Qué onda amigos? Quiero mostrarles unos nuevos problemas que estoy teniendo con la motocicleta Alpina 300 de evento y aproximadamente tengo menos de 2000, tengo 1784 kilómetros, está prácticamente nueva se puede decir y la hora pues la hora siempre da la hora que quiere la moto, como que no avanza muy bien el reloj la ajuste bien en su tiempo y se desacomodó sola lo que más me preocupa es la barra, las dos barras pero ahorita nada más se ve esta que se reventó el reten ya y tiene apenas 2000 kilómetros, bueno menos de 2000 kilómetros no yo vi este problema que estaba sucediendo en el grupo de Facebook de la motocicleta de los usuarios que tienen la motocicleta y se me ocurrió checar a ver si la mía también y pues si lo limpio cada que la lavo la moto pero pues se vuelve a aparecer como que le entran piedritas ahí y eso hace que se dañe el reten y pues hay que cambiarlo también el otro problema nuevo que he tenido es con la iluminación con este faro este faro tuvo un golpe muy leve, demasiado leve de una piedra que se levantó y me lo dañó de la parte de abajo en el plástico, pensé que nada más era el plástico pero también se salió una bolita de aquí y se alcanza a ver cómo se mueve pues esta, no estoy seguro si prende pero como que tiene como corto mire está llegando un tornillo aquí suelto a ver si enfoca ahí anda un tornillo también suelto y pues lo voy a desarmar a ver si lo puedo arreglar si no pues va a tocar quitarlo y también estos cables de los focos tengan mucho cuidado por donde pegan porque si pegan al motor pues se van a a hicharrar todo y van a crear un cortocircuito sigan este cablecito ahí hasta donde anda y pónganle un cincho de preferencia porque miren aquí ya se va pelando yo le voy a poner un cincho que agarre aquí la el slider este para que no pegue acá abajo de hecho acá tengo otros otros cinchos porque puse otros cables que estaban muy cerca del motor y pues si se calienta algo siempre el motor a ver si se alcanza a ver este que es del otro faro también de repente como que como que le hiciera falta pila así prendida la iluminación empieza a parpadear y apago y enciendo la moto y se quita ese problema yo creo que traigo un corto por ahí pero pues no me ha dañado el fusible hasta ahorita también hay ocasiones en las que abro switch y no enciende bueno me pasó solo una vez ya no me ha vuelto a pasar espero que ya no me suceda lo mismo tan bonita que está la moto la verdad me encanta el diseño pero pues está teniendo muchos muchos problemas demasiados diría yo y es nueva no sé que me puede esperar con un tiempo más cuando tenga el año a ver si no la vendo antes también he visto que les falla ahí donde está el radiador la manguera he escuchado que esta es de muy mala calidad hasta ahorita a mi no me ha pasado nada y espero que no me pase pero pues voy a ir comprando los repuestos y también he escuchado bueno he visto en el grupo que falla este monoshock este monoshock que está aquí que se le chorrea el aceite hasta ahorita pues todo bien y esperemos que así siga y pues las llantas muchos han comentado también que han tenido problemas con las llantas que tienen vibraciones o cosas así pues yo les recomendaría que chequen la presión de las llantas más que nada porque cuando me la entregaron a mi esta tenía presión de más ah mira y también chequenla porque la mía tiene grietitas así no dice normal esto pero he visto que tiene bastantes me dijo mi hermano que pudiera hacer por correr la baja pero no está baja la llanta está bien he estado checando la presión pues seguido y también en una ocasión me pasó que al quitar el tapón de la válvula comenzó a tirar aire no lo puedo quitar bueno pues mejor para que la quito no sé que si tire el aire y pues este le puso otros tornillos y ya no se volvió a aflojar igual le dejé un cincho aquí por si me llega a pasar lo mismo que se cayó este para abajo se metió aquí en esta parte y no quería frenar y pues eso pasó en en carretera pues ni siquiera me di cuenta cuando se cayó por eso le dejé un cincho por si se vuelve a salir este tornillo que no ha pasado con este tipo de tornillos porque con los originales pues si se salía para que no vuelva a pasar esto porque pues si es algo muy peligroso y pues ahí estamos amigos y no vuelve a pasar otra cosa estaremos al tanto aquí en los videos no vuelve a pasar nos vemos y